Vamos a ver una presentación introductoria a la corrección de color. Lo primero que vamos a ver son los tipos de síntesis. Básicamente hay dos. La síntesis aditiva, en la que la suma de todos los colores da blanco, es decir, más luz, cuyos colores básicos son red, green y blue. Y se refiere a colores luz, es decir, los que se utilizan en pantallas o fotografía. La síntesis sustractiva, en la que la suma de todos los colores quita luz, es decir, da negro, que es la ausencia de luz. Esta está presente en los colores pigmento, en el óleo, acuarela o cualquier otro color, materia. Sus colores principales o básicos son cian, magenta, yellow y el black, que está representado por la letra K. Hay tres características principales del color. El matiz, que es el tono o tinte, también lo pueden encontrar con esos nombres, o como hue. La saturación, que representa la viveza o pálidez de un color, su intensidad, y la luminosidad, que representa qué tan claro u oscuro es ese color. Aquí vemos la luminosidad gráficamente. El lado izquierdo de la imagen es más oscuro que el derecho. ¿Pero qué pasa si le cambiamos el tinte o tono a la imagen? Es la misma imagen, pero con otros tonos. La saturación es la viveza del color. En este caso, el lado izquierdo está menos saturado que el lado derecho. Y los colores son más apagados a la izquierda que a la derecha de la imagen. Aquí vemos las tres características del color. Saturación, matiz y luminosidad. Ahora vamos a ver brevemente qué es la psicología del color. Es un estudio que analiza los efectos de los colores en la percepción y la conducta humana. En este círculo, en la parte superior, con la flecha naranja, tenemos los colores cálidos. Estos se asocian a cuestiones como pasión, felicidad, entusiasmo, fuerza y energía. Y abajo los colores fríos, que representan calma, estabilidad, profesionalidad y honradez. Aquí hay asociaciones que se hacen a cada color. El amarillo, felicidad, se asocia con el intelecto y activa la memoria. El rojo, energía, acción, llama más la atención. Se asocia también al coraje. El verde, calma, armonía, confort, paz interior. Y el azul, tranquilidad, productividad, frío, futuro y concentración. Son algunas de las evocaciones que se le atribuyen a cada color. Antes debemos hacer una aclaración. Este círculo cromático está más pensado para colores materia que para colores luz. Aquí vemos que nos ponen como colores primarios en vez de red, green, blue, al amarillo, al rojo y al azul. Y los secundarios van surgiendo de la mezcla en proporciones iguales de cada uno de ellos. Azul y amarillo, verde, amarillo y rojo, naranja, y rojo y azul, dan violeta. Y de ahí se derivan los colores terciarios que son todos estos del círculo exterior. Este círculo sirve a los diseñadores y también a la gente que hacemos video para lograr combinaciones armónicas en nuestra paleta de colores. Los colores complementarios son los que se encuentran en los lados opuestos del círculo. los colores análogos son los que se encuentran adyacentes o pegados uno al otro. También se pueden crear triadas trazando un triángulo en el que los vértices converjan cada uno en un color. también en la presentación te vamos a proporcionar estos links. Movies in color te va a mostrar las paletas de colores de varias de las películas de las que hemos hablado aquí y de otras más. te va a proporcionar información sobre el uso de los colores en el cine. Otro recurso que te vamos a dejar es este libro titulado If this is purple someone's going to die. Si es morado alguien va a morir y habla del uso del color en el cine para crear ambientes. Antes de empezar debemos explicar que hay dos tipos de corrección de color la básica y la creativa que también se conoce como color grading. También vamos a hablar un poco del uso de loops que son correcciones o correctores preestablecidos. Premiere tiene un módulo de corrección de color. Cuando nos vamos a este módulo de corrección de color aquí de este lado salen los monitores y si sacamos todos los paneles aquí tenemos los paneles de Lumetri vamos a desplegarlos está el de corrección básica con todas estas herramientas las vamos a cerrar corrección creativa curvas ruedas de color HSL secundario y viñeta pero vamos a empezar con los scopes estos scopes o monitores si ustedes dan botón derecho pueden ver todos los que hay está el vectoroscopio que es este círculo donde vemos digamos la parte superior de la señal de video está el histograma que es esta gráfica sobre los distintos colores este es el forma de onda que es por decirlo así imaginemos la señal de video como una lata en la que este es el forro y esta es la tapa de la lata y este que se llama RGB Parade que muestra la forma de onda pero de cada una de las señales la roja la verde y la azul por separado como ven esto es lo mismo solamente que aquí están las tres señales roja verde y azul y acá las pueden ver por separado en DaVinci es similar ustedes se pasan del modo de edición al modo de color y aquí en el modo de color donde dice video scopes aquí salen los cuatro ustedes pueden decidir cual quieren que salga vamos a explicar unos aspectos muy básicos para que entiendan para que sirven estos monitores para ello voy a cerrar un poquito este panel para hacerlo más chico y que se vea más grande tanto el video como nuestro monitor aquí abajo en el 0 están los negros puros y en el 100 los blancos aquí vean que nuestra imagen es más bien oscura vamos a buscar una parte donde haya algo brillante vean aquí como estas partes donde el sol brilla sobre el auto suben los niveles de brillo por ejemplo aquí con el auto que es plateado prácticamente sin color digamos vean como suben los tonos blancos de luminancia y el red green blue aquí están se mantienen abajo aquí hay una toma en la que el auto entre en un túnel observen esto ahí viene el túnel a medida que se acerca vean como van bajando la intensidad de la señal sin embargo a medida que va apareciendo el túnel o la salida del túnel vean que aquí se nota que hay una parte pequeña muy brillante de la imagen que es esta aumenta el brillo del túnel aumenta el brillo de todo aquí ya la señal está llegando al borde porque está sumamente blanco vamos a abrir un poco este panel y vamos a jugar con las curvas aquí las curvas cada una de las curvas representa un color la luminancia que es la luz total vamos a moverla para que observen el efecto se oscurece o se aclara vean como se va moviendo la señal en el forma de onda el rojo hay algo bien interesante aquí con los colores recuerda nuestro círculo cromático observen lo que pasa si yo aumento la intensidad del rojo toda la imagen se vuelve rojiza pero la señal roja está hasta arriba pero si la bajo lo que va a dominar es el color opuesto complementario lo mismo sucede con el verde aumentamos el verde pero si lo bajamos los tonos rojizos predominan igual el color complementario del azul es el amarillo si lo aumentamos todo se vuelve azul si lo bajamos se vuelve amarillo aquí tenemos el vectroscopio con su graticula vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea aquí está el vectroscopio con su graticula les decía que esto es como una lata esto es el forro de la lata y esta es la tapa aquí vamos a tener el color negro vamos a aumentarlo aquí aquí estoy bajando y ennegreciendo la imagen ahora vamos a jugar con los colores para que se vean vamos al rojo ven como se carga hacia un lado si la muevo hacia el lado opuesto aquí nos está marcando en esta graticula hacia que color estamos virando abajo es el cian por eso está una c y una y aquí en este otro aquí está el green y el magenta vamos al green hacia allá se va la imagen si por el contrario le doy al magenta vean como se va hacia ese color de la misma forma con el azul aquí está blue y yellow vamos a darle al blue y ahora al yellow en síntesis estos monitores son como una radiografía de la señal vamos a poner aquí la vista de rgb de la misma manera vean los niveles de cada señal aquí está subiendo el azul vamos a subir el verde el rojo por ejemplo si nosotros quisiéramos el máximo rojo en esta imagen aquí ya lo subí al máximo pero en azul vamos a llevarlo al lado opuesto herramienta importante en corrección de color vamos a cambiar otra vez la pantalla para poder apreciar las cosas voy a hacer más grande la imagen y acá vamos a irnos dentro del panel de lumetri a las ruedas de color y tenemos estas voy a hacerlas un poco más anchas para poder observarlas aquí está son más pequeños bueno estas tres ruedas que tenemos viene una para las sombras otra para los medios tonos y una para los resaltados tienen un control deslizante aquí vamos a ponernos las sombras están ubicadas en la montaña y el auto está en las luces qué pasa si yo le bajo el tono o la intensidad a las sombras acá vemos que está bajando la señal pero vean cada vez se ven más negras las montañas en cambio si hago lo opuesto ya se ven con más luz vamos a dejarlas como estaban de la misma manera vamos a darle aquí a los resaltados en este caso lo más brillante sería el auto si yo subo el color vean como las partes más brillantes del auto quedan más claras si lo bajo que cada una de estas rueditas es un círculo cromático si yo jalo la cruz hacia el azul por ejemplo la imagen se va volviendo cada vez más azulada si la jalo hacia el amarillo se va volviendo más amarillenta hacia el rojo más rojiza y así cada uno de los colores y esto afecta fundamentalmente en cada caso a sombras resaltados o luces altas vamos a ver rápidamente lo de los looks que es esto de los looks aquí dice look ninguno hay algunos looks preestablecidos como este vamos a ponerse cambia según cada uno todos los ajustes de la imagen a páginas web como esta de premium beat donde ustedes pueden bajar loots para premier o davinci aquí les dice cómo instalarlo a a a